Música Mis amados hermanos, es con gozo que una vez más nos reunimos Vamos para hacer un corto resumen del estudio de la lección de esta semana El libro de Apocalipsis, con tantos detalles que nos inspiran y nos hacen ver que tenemos esperanza en el Señor La lección número 8 se titula Satanás, un enemigo derrotado Hoy estaremos estudiando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis El capítulo 12 realmente es un compendio, resume el acontecimiento más importante de la historia del cristianismo Porque viene desde antes, incluso de la creación Y va pasando hasta la venida de Jesús, su resurrección y todos los acontecimientos finales En otras palabras, es para que no nos olvidemos que tenemos en el Señor esperanza y seguridad Comienza este capítulo mostrando dos visiones Juan ve una visión primero en el versículo 1 Que nos dice, apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento Esta primera parte nos habla de una mujer Bien sabemos que la mujer en la escritura es un símbolo de la iglesia Así que esta mujer representa a la iglesia verdadera Y qué bueno es tenerlo ya bien claro en el libro de Apocalipsis Una mujer pura, una mujer vestida de sol El sol es símbolo de justicia, de la justicia de Cristo Y estar vestido de eso, pues sin lugar a duda Significa que contamos con esa segura protección divina Con la Biblia debajo de sus pies es una señal De que la iglesia verdadera está fundada en la palabra En un escrito está, así debe ser Esta debe ser la experiencia de todo hijo de Dios Formamos parte de la iglesia Y la iglesia subsiste y la iglesia es verdadera Porque depende de la verdad de la palabra de Dios En su cabeza una corona de dos estrellas Es símbolo de triunfo, el triunfo está asegurado El triunfo de la iglesia es el triunfo Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Del pueblo de Israel y de la iglesia cristiana Pero luego aparece otra señal Verso 3 Apareció otra señal en el cielo Y es aquí un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y comienza a describir a ese gran dragón Y además dice que con su cola Arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo Y saben ustedes que la cola según Isaías 9 Es símbolo de mentira Este dragón Que bien describe a Satanás La serpiente antigua Como dice el verso 14 Que se llama Diablo Este dragón Representa al enemigo Y el enemigo Con sus mentiras Alejándonos de la verdad De la palabra de Dios Ha hecho mucho daño Y es eso Lo que el libro de Apocalipsis Nos describe Por eso Pastor Jenner Háblanos de ese Satanás Arrojado a la tierra Así es En Apocalipsis 12.7 Dice Después hubo una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Para entender esto Para entender esa guerra Necesitamos entender Que esa palabrita de guerra Esa palabrita Polemos No estamos hablando de una guerra física Estamos hablando más bien de una guerra Así como Polemos viene Tenemos la palabra política Una guerra así un poquito más política Una guerra más de ideas De pensamientos Y es este enemigo Que con sus contrataciones Con esas mentiras Con ese La manera que usaba su cola Vemos que Pudo Convencer A una gran parte A una tercera parte del cielo Quería ser Este individuo Quería ser como Como el Altísimo Sobre las alturas De las nubes Subiré 16.6.14.14 Y seré semejante Al Altísimo Semejante Deseo que tenía El enemigo Pero gracias a Dios Nosotros sabemos Con la victoria de Jesús Por medio de la cruz Satanás y sus ángeles caídos Fueron Confinados a la tierra Como una prisión Hasta que reciban Ese castigo Final Allá En un futuro cercano Nosotros Estamos seguros Como nos dice El deseado de toda la gente Página 709 Satanás vio que en su disfraz Le había sido arrancado Su administración Quedaba Al descubierto Y es por eso que Jesús Con su infinito amor Nos muestra La verdadera cara Del enemigo Y muestra que él Realmente es un gobernador Que nos ama Y nosotros ¿Cómo vamos a poder Nos mantener Y defendernos Del demonio? Es por medio De la sangre Del cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos De acuerdo a Apocalipsis 12-11 Pastor Javier Definitivamente Estamos en una guerra Y esa guerra Que inició en el cielo Se trasladó A esta tierra ¿Qué nos puedes decir? Nosotros encontramos Este Gran conflicto Y le llamamos La gran Controversia Es la lucha Entre el bien Y el mal Pero hay muchas Cosas importantes Primero No es una Batalla eterna Amén Segundo Apocalipsis Capítulo 12 Nos dice que el pueblo De Dios No tiene que temer Porque el enemigo Es un enemigo Derrotado Jesús lo derrotó En el cielo Lo derrotó En el desierto Lo derrotó En la cruz Y Jesús Ha vencido Y esa es nuestra Gran seguridad El enemigo se va a alzar Con todo su poder Y aquí nos muestra Que una vez Él conoció Que había sido ya Expulsado De la corte celestial Que Jesús en la cruz Obtuvo una eterna Victoria Y él ha sido Entronizado Como el representante Legal de la humanidad Ante el universo El clamor Del cielo Ha sido Ha sido arrojado Y ahora La salvación Ha venido Pero él sabe Que le queda Poco tiempo Y vemos que a través De la historia Durante un periodo Profético 42 meses 1260 años O tiempo Tiempos Y medio tiempo Aquí vemos que Durante 1260 años Que comienza En el año 538 Hasta el año 1798 El enemigo Se alzó Se levantó Con un poder Perseguidor A través De un poder Religioso Político Que Oscureció El mundo Pero sin embargo Dios Tenía un pueblo Así es El remanente Está en medio De esta guerra El remanente Está en medio Al final De ese capítulo 12 Nosotros vemos Que este dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer Guerra contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Esta guerra Pues contra ¿Quién va a ser? La guerra va a ser Contra ese resto Ese remanente Ese Ese grupo Que se mantiene fiel Y hay dos características Especiales Que vemos ahí ¿Cuáles son Esas dos características? Número uno Guardan Los mandamientos De Jesús Y el otro Tienen el testimonio De Jesús Los mandamientos De Dios Y el testimonio De Jesús Nosotros vemos Y repasando Estamos en el corazón De Apocalipsis Capítulos 12 13 14 En el 13 Es una contienda Acerca de la adoración Los primeros cuatro Mandamientos de Dios Es acerca De la adoración Y cuando hablamos De adoración Nosotros tenemos Y claramente pensamos Acerca del sábado Como vamos a ver En las próximas lecciones También como El sábado Tiene algo especial Que ver En esa crisis final Acerca de la adoración Y asimismo también También vemos El testimonio de Jesús ¿Y cuál es el testimonio De Jesús? El testimonio de Jesús Es el espíritu De profecía Si comparamos Otros pasajes En Apocalipsis Y nosotros Adventistas Recibimos Ese don profético En el ministerio De la señora Elena G. de White Y pues Tenemos esas dos Características especiales Para el tiempo del fin Maravilloso La estrategia de Satanás En medio de esto No ha cambiado Sigue siendo la misma En el cielo El engaño En la tierra Con Adán y Eva El engaño Es decir A nuestros primeros padres Transversó la verdad Y a través de toda la historia Él siempre ha mezclado La verdad Con la mentira Y eso Ha formado el engaño De alguna manera Lo vemos aquí En el Apocalipsis Jesús tiene un sello Él tiene una marca Dios tiene una ciudad Para la cual nos quiere llevar Él tiene a Babilonia Dios tiene una mujer Él tiene también una mujer Pero es una mujer Que se ha prostituido Sin embargo La verdad Siempre triunfará Porque Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Ahora nosotros Conectados con Jesús Que es la verdad Conectados con el Evangelio Y conectados con Él Tenemos la victoria asegurada Hay un mensaje claro En el libro de Apocalipsis Y en especial En el capítulo 12 Estamos en medio De una guerra Es la guerra Entre el bien Y el mal Es Jesús Y Satanás Pero queda bien claro Que esto No va a durar Para siempre Jesús Es El gran Rey Y Señor Satanás Será destruido Así como Todos sus seguidores Confiamos Que Dios Nos dará El poder De estar Entre sus hijos Fieles Algo más Que destaco No es Satanás El personaje central Del libro De Apocalipsis No, no Apenas se menciona 55 veces En el libro Pero se menciona Para que sepamos Quién es nuestro enemigo Para que no caigamos En sus trampas El personaje central Es Jesús Más de 250 veces Se menciona A Jesús Y Él No solo quiere ser El personaje central De este libro Maravilloso Sino de nuestras vidas De tu vida Hagamos de Jesús El centro Y la victoria Estará asegurada Que Dios les bendiga Al repasar Al estudiar En profundidad La lección De esta semana En nuestro deseo Y oración Y oración Y oración Gracias por ver el video